Los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional, IPN, vuelven a poner el nombre de nuestro país en alto después de haber ganado el concurso de ingeniería y soluciones tecnológicas TIC1 Landmakers Tom, para el que fabricaron una andadera plegable para una joven con parálisis cerebral. ¿Cómo funciona? Andrés Reyes Blando, Daniel Zavala Hernández, Monserrat Escamilla Lascano y Juan Hernández Escovedo diseñaron una andadera de prótesis ligera con la cual, por medio de su funcional estructura, el paciente puede caminar sin lastimarse ni someterse a un gran esfuerzo. Este invento fue destinado a Lucía Fernández, una chica de 20 años que por su parálisis cerebral no puede controlar debidamente sus piernas, motivo por el cual tiene dificultad para moverse en escaleras o en lugares muy reducidos. Lucía Fernández Lucía Fernández fue la gran beneficiada de este brillante proyecto. Foto, IPN, esta prótesis le dará a Lucía una mejor movilidad gracias a la andadera que cuenta con un mecanismo desarrollado por los estudiantes de procesos industriales e instalaciones de mantenimiento eléctrico. La prótesis se coloca de la cintura hasta la rodilla y de la rodilla al pie, mientras que el movimiento se coordina con la andadera diseñada a la medida para Lucía, informó el Politécnico en un comunicado, en que consistió la competencia. El concurso del TOM es una competencia para jóvenes ingenieros y diseñadores industriales para que desarrollen proyectos tecnológicos destinados a personas con discapacidades con el fin de mejorar su calidad de vida. Durante la competencia los equipos de distintos países se les da un plazo de 48 horas para desarrollar su proyecto, podría interesarte, la app Politécnica para encontrar a personas extraviadas después de un sismo árboles bioluminiscentes, el futuro del alumbrado público, Fernando Castillo Articulista Internacional. ¡Suscríbete al canal!